Bien, amigos, que continuando con las participaciones de nuestros colaboradores aquí en Regeneración MX, ahora toca el turno de un personaje que da de que habla en redes sociales y sobre todo con sus columnas, con sus textos aquí en nuestra gran comunidad en Regeneración MX. Y estamos hablando de nuestra querida Anita Vázquez, Ana María Vázquez, mejor conocida en redes porque si ella, así, arroba Ana María Vázquez, ella se pone y sobre todo pues es un gran lujo tenerla aquí en esta pues entrada o participación rumbo al cuarto informe de gobierno que esta tarde dará el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues bueno, Anita, bienvenida, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en esta transmisión especial. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme y hay muchas cosas destacables de de este segundo informe. Seguramente el presidente hablará de la Aifa que ha sido uno de los de los proyectos más emblemáticos de este sexenio, también de dos bocas. ¿Qué decir de Ayotzinapa, ese informe que por el que muchas familias están esperando y que todavía no concluye? Vamos apenas en un en un fragmento. Pero como dice el presidente, todos van a caer. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. También Dirk Park. Dirk Park, que parecería una locura. Y que dijo en alguna mañanera, ¿y por qué no tuve más valor y compré cinco? Pues sí, hubiera comprado cinco porque parece que tenía una bolita mágica. El presidente ya sabía, Anita, lo que iba a venir y lo tiraron de a loco, pero con esas entradas empezamos. Y yo quisiera entrar principalmente con el tema de este cuarto informe, sobre todo este año, que como ya has dado puntual los datos, ¿no? El IFA, Dirk Park, Dos Bocas, y sobre todo lo más reciente que fue la primera parte del informe de la investigación que hizo el gobierno federal para esclarecer el caso de Ayotzinapa, que es bastante complicado y bastante duro. Y yo quisiera entrar preguntándote, de estos cuatro años y este año principalmente, pues siento yo que lo más importante es que está cumpliendo con lo que prometió en cuanto a las obras y en cuanto al tema de cómo ha llevado la estructura del gobierno como tal para que estas obras sean la lanza de la transformación de este país. ¿Qué de todo te quedas de esto principalmente que es el IFA, Dos Bocas, Dirk Park, que es la parte de infraestructura? ¿Y cómo va a seguir impulsando esta situación la continuidad de la transformación en el país? Yo me quedo con todo porque fíjate que la oposición lo que no está viendo es que no sabe leer porque el presidente lo puso por escrito, todo lo que está haciendo lo puso por escrito, no está sorprendiendo a la oposición. Los grandes proyectos, los proyectos emblemáticos, incluido el Tren Maya, incluido el Transoceánico, todos ellos están planteados. ¿Con qué me quedo? Mira, yo creo que me quedo con algo que no se mencionó en esta primera lista, que no obstante pandemia, guerra y la oposición, que sí tiene un brazo muy fuerte en cuanto a redes y en cuanto a medios, no han podido tirar este gobierno. El país está estable. Económicamente no nos hemos endeudado. Tenemos petróleo. ¿Cuándo íbamos a pensar que de Estados Unidos vinieran para acá a cargar el tanque, por ejemplo? Y que tuviéramos la capacidad. Ya Dirk Park se pagó. Y Dirk Park va a seguir dando para que los otros proyectos que han venido saliendo a colación de todo esto que se ha destapado, como es lo de Ayotzinapa, por ejemplo, se concluyan exitosamente. Yo creo que apenas si tiene tiempo para cumplir todo lo que por escrito puso, más lo que por cierto se va acumulando. Totalmente de acuerdo. Sobre todo en el tema de la oposición y estos golpeos que han estado haciendo, Anita, yo quiero llevarlo en el terreno de... Yo lo veo más como un tema de que ya pasaron de un golpe blando, como lo decimos con las letras que es. Es un golpe blando que han llevado cuatro años haciéndolo. Estamos viviendo un tema ahora de que quieren hacer un golpe blando ya cerdo. Yo lo digo así porque ya están cayendo en excesos, ¿no? Tuvimos durante este año cuántos ataques a la familia del presidente. Tuvimos todo este tema de la casa de Houston que se aclaró. Y por más que demostraron con pruebas a la oposición, a los periodistas, en este caso a Loret que sacó el reportaje, que pues la realidad es distinta a lo que ellos quieren decir. No, ellos quieren dictaminar su verdad. Y eso es lo que ellos quieren que se escuche y no lo que con pruebas se les ha justificado. ¿Cómo ves el actuar de la oposición, Ana? Y cómo al día de hoy siguen sin tener un claro o un escenario principal de lo que ellos quieren hacer como país porque no tienen un plan. O sea, ese es el punto. Desafortunadamente nosotros hablamos del gobierno de López Obrador con un plan y una estrategia que ha planteado durante toda la vida política que ha llevado y que ha ejecutado en estos cuatro años. Pero la oposición no tiene un plan. ¿Cómo ves a la oposición y su intento de incrementar estos golpes blandos hacia la actual administración? Ahorita están entre el tercer y cuarto paso del golpe blanco. No voy a enumerar aquí cuántos y cuáles son los pasos, pero baste con mencionar que van entre el tercer y cuarto. Y te voy a explicar cuál es el cuarto. Ahora están silenciando ciudadanos, medios, prensa y todo lo que se pueda de izquierda para coartarle sus derechos, incluso de votar. Eso es grave. Una multa económica, bueno. Pero ahora te restringen tu derecho cívico a votar. Y esto es una clara agresión. Por fortuna, estos grupos que estamos como sancionados, más la UNAM, ya nos unimos. Porque sí tenemos un plan. Ellos no. Ellos están golpeando como pégale a la piñata. Porque efectivamente, como tú dices, Enrique, no tienen, ni tuvieron, porque se les vino la caballería encima, no tienen un plan. No tienen un proyecto. Yo no sé. Intentan destapar a una señora Lili Tellez, de todo mi respeto, pero bueno, no deja de ser una comentarista de televisión. ¿De verdad quieren eso? Bueno, sí, por supuesto, porque ella no gobernaría, sino que sería un títere de él, ¿no? Y totalmente. Y estamos viendo una oposición que no tiene ni pies ni cabeza, como bien lo señalas, y que lo único que se ha enfocado es hablar de Andrés Manuel López Obrador. Se quejan de Andrés Manuel López Obrador que está haciendo todo mal y que es lo único que habla Andrés Manuel López Obrador. Ahí tenemos a la senadora, yo le digo gritona, que se la pasa siempre hablando y decir. Y que la senadora Kenia, y que dice que no, que todo está mal y que no sé qué, pero solo habla de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no dice nada de propuestas, no dice nada. Y ese es un ejemplo claro de lo que durante este cuarto año hemos vivido, porque si bien lo ponemos en la mesa, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la tribuna más importante del país, que es la conferencia de prensa matutina, de la cual ha servido durante estos cuatro años como un punto importante de información para los mexicanos, y no solamente para los mexicanos. Él pone la agenda en la mesa para los medios de comunicación. Repito, los medios están enfrentando en este gobierno su realidad, porque se quejaban de que según ellos no recibían chayote y no dictaban línea y escribían lo que ellos les ponían. Ahora no les dan chayo, no les dan línea y hacen caso a la agenda del presidente. A mí me consta que sí se daba línea, porque yo estuve en varios medios antes del presente gobierno. Como escritora vas por varios medios, entonces omito nombres, pero por supuesto que te dan línea y llega un momento en que dices yo no juego así. Y entonces te sales del medio y ya está. Pero me consta porque a mí intentaron darme línea. Por supuesto que sí. Y vale mencionar también que según algún titular que leí, la oposición se gana, se gasta 70 millones a la semana en el golpeteo mediático. Y él con una mañanera, una, les tira todo. Claro. Ni siquiera estrategia de comunicación tiene. Sí, totalmente eso que decimos. O sea, esos cuatro años y este golpeteo que se vivió durante este intenso golpeteo que se vivió durante este año, pues se pudo neutralizar de cierta forma por el tema de la mañanera. Si no hubiera sido por la mañanera y este discurso de informar a la ciudadanía como son las cosas, pues no se daría paso a tirarle sus mentiras, ¿no? Y que también dentro de este año pues se inauguró quién es quién de las mentiras que para bien o para mal tendrá sus buenas o sus malas acciones, pero sigue exponiendo aún más a los personajes. Y estos personajes quedan expuestos de cómo hacen todo para el golpeteo y que ellos dicen que solo se usa para exhibirlos. Pues no, la realidad es diferente. Voy a este punto y por qué menciona esto. El presidente López Obrador llega con más del 60% de aprobación en este cuarto año de gobierno, en este inicio del quinto año de gobierno. Los medios, a pesar de que están en contra de la actual administración, no pueden negar la aprobación que tiene la actual administración. ¿Cómo ves tú este escenario de más del 60% de aprobación y qué ves tú que sea el factor que permite que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantenga por arriba de este promedio a pesar de todo lo que ya hablamos, de todos los golpeteos, de todas las mentiras que se difunden día a día en este país? Mira, no somos ciegos ni tontos. En 30 años y más, porque que yo recuerde, aunque no lo viví, desde Alemán no se hacían tantas obras ni se cumplían tantas promesas. Estábamos acostumbrados a que se prometía sin cumplir, que se inauguraban bardas, que se hacían estelas de luz que no servían para nada, más que para sangrar el presupuesto y justificar el robo. En este caso se está viendo todo concreto tal como él lo prometió. Dos, a mí algo que me sorprendió muchísimo desde el principio fue que no quisiera guardiar y que dijera el pueblo me cuida. Y sí, y sí, el pueblo lo cuida y lo cuida brutal. Lo cual quiere decir que el aprecio de la gente y la credibilidad que tiene con la gente están ahí. Si no, ya no estaría. El pueblo pone y el pueblo quita y es muy cierto, muy cierto. Ni siquiera Estados Unidos ha podido con él. Pensaron que nos iban a mangonear y lo más maravilloso que ha sucedido en este, bueno, una de las cosas más importantes quizá es la dignidad que le ha devuelto al pueblo en este sexenio. La dignidad sobre todo con Estados Unidos como bien lo señalas porque también hay que recordar este año se reunió con Biden y también cómo se rasgaron las vestiduras. No, es que el presidente el presidente no tenía nada más que decir. Lo van a regañar en Estados Unidos y es que nunca se felicitó a Biden en su momento y terminó siendo todo lo contrario. Se les cayeron todas estas sarta de mentiras dichos absurdos que la realidad es diferente, ¿no? Hoy tenemos un presidente que lleva una relación bastante amigable con Estados Unidos pese a todo. Respetosa y amigable. Respetosa, amigable y sobre todo regresándole a la soberanía a este país que por mucho tiempo se perdió. Y en ese sentido, Ana, el tema de la inseguridad, ¿es el mayor reto que tiene el presidente aún por lograr? ¿O crees que a pesar de los intentos solo va a dejar encaminado el inicio a la restauración social? Va a dejar encaminadas muchas cosas muy importantes, pero habría que fragmentar esto de la inseguridad porque se dice inseguridad así globalmente y recordemos que hay delitos federales y delitos locales. Entonces, delincuencia habría que segmentarlo porque Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, en fin, los lugares que están representando focos rojos pues son de gobiernos que no son afines y que encima no quisieron ir a las reuniones de seguridad. Incluso un gobernador lo admitió, si yo no fui a las reuniones, lo siento, lo siento, ve cómo está tu estado. Y los delitos federales por supuesto que tienen que ser mucho mejor cercados y creo que en eso está. Faltan dos años todavía, ojalá fuera más, pero en estos dos años todavía se puede hacer mucho. Cuenta con el apoyo, la confianza y sobre todo con un plan que esto no lo tenía ninguno. Se subieron a la silla a ver qué pescaban y con cuánto dinero salía. Y él no. Se les acabó, se les acabó la chequera en blanco, mi estimada Anita. Y hablando de esto. No creo que regrese, no en mucho tiempo. Ojalá, ojalá sea así. Y hablando de este punto, ¿qué nos esperan en estos dos años, Ana? Inicia también el quinto año y pues hay que dejarlo en claro a la audiencia. El sexto año pues va a ser más corto, ¿no? Porque el presidente ya no entrega el poder en primero de diciembre, ya lo entrega el primero de septiembre para que inicie el nuevo gobierno conforme el tema de la entrega de este informe que hoy se presenta. ¿Qué nos esperan en estos dos años, Anita? ¿Va a disminuir la intensidad del presidente? Yo creo que no. No, 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 al contrario. Al contrario. Y sobre todo, ¿qué va a pasar con la oposición también en estos dos años? Dos cosas. La primera, ¿qué nos esperan en estos dos años con el presidente Daniel López Obrador? Y en el otro lado, ¿cómo va el objetivo o cómo se ve la oposición en este cierre de gobierno? Bueno, respecto a la primera parte, todos los proyectos que ha planteado los va a dejar cerrados, los va a dejar ya caminando, no encaminados, ya cerrados, ya concretos, como ha sido el aeropuerto, por ejemplo, como ha sido Dos Bocas, que ya están. y solitos van a estar calentando. El resto de los proyectos, que son varios, tiene perfectamente hecho el plan para que se concluyan en tiempo y forma. Más lo que siga, más lo que se acumule, porque ya ves que entre los pobres mineros que siguen ahí y que no piensa dejar abandonados, más el día a día de un país como el nuestro, tan grande y tan maravilloso, pues siguen saliendo detalles. Y en cuanto a la oposición, desafortunadamente yo lo que veo es que el golpeteo va a ser mayor. En este mismo tenor de represión, de infodemia, de linchamientos, de sembrar focos rojos, porque se han sembrado focos rojos, y si quieres en otra ocasión hablaremos de ello, pero esto va a seguir y sabes que es lo peor, que ni siquiera les va a dar tiempo por esta misma dinámica de golpear y golpear, de preparar un plan, ya van muy tarde y saben que no van a llegar, pero no están preparando nada, no hay nada para el día después, nada, ni creo que lo tengan. Y no lo van a tener Anita, porque se les está acabando el tiempo y mientras ellos sigan creyendo que tienen la verdad, pues ya les llegó el tren del 2024 y cuando menos piensen, pues bueno, ya entrará la continuación de la transformación de este país. Anita, como siempre, un gusto estar platicando contigo, un gusto que nos acompañes en esta transmisión especial que estamos haciendo para toda la audiencia de Regeneración MX del Cuarto Informe de Gobierno y como siempre les hago la invitación a que nos compartas tus redes sociales, por favor, Anita, para que la gente te siga y siga comentando la noticia. En todos lados soy arroba Ana María Vázquez con V chica y Z así todo junto. Perfecto, Ana María Vázquez para que ustedes la sigan y sigan comentando y sobre todo lean, lean, diría por ahí, lean la columna que Anita los fines de semana comparte a través de nuestra casa Regeneración MX para que comenten también la información. Anita, te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos y como siempre seguimos en contacto. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Anita. Ahí está Ana María Vázquez aquí hablando en esta previa del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.